Hola, muy buenas tardes y sean bienvenidos a la hora de Bolaños de Calatrava, pues recientemente tuvo lugar una gran romería como es la romería de la Virgen del Monte, una de las romerías más importantes de la cuanta se celebran en toda España. Nosotros estuvimos con los Bolañegos para saber cómo pasan y viven este día de su patrona. Pues comenzamos, vamos a saber cómo están viviendo este día los Bolañegos, un día muy importante y muy esperado por todos ustedes. Hoy es la romería de la Virgen del Monte. Hoy es la romería de nuestra patrona del monte y la verdad, sinceramente, haga frío, haga calor, aquí estamos como buenos romeros, que somos. Vaya sitio más privilegiado que tenemos, justo en frente de la iglesia del santuario. Justamente en frente, en frente, no podemos estar mejor, estamos comiendo y estamos viendo a la Virgen. Esto con palabras no se puede decir. Y para estar aquí instalado, ¿cómo habéis hecho? ¿Habéis venido con tiempo, con antelación suficiente para coger un buen sitio, verdad? Con una semana. ¿Una semana antelación? Una semana, cariño, de antelación, aquí, como buenos romeros. Pero merece la pena, ¿verdad? Merece la pena, pero muchísimo. Muy bien. Ni nos da el aire ni el frío. Y tenemos hasta un braserito y todo, ¿verdad? Sí, 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 lo tenemos aquí, lo puede ver tranquilamente. Mira un brasero. Mira lo que sale por aquí. Mira lo que sale, la calorcita que sale por aquí, de la calor. Aquí da gusto, vemos a la Virgen, estamos sentaditos, estamos comiendo, estamos viviendo y encima bien calentitos. ¿Qué más se puede pedir? Pues nada, pedir que se tomen ustedes alguna cosita que los invitamos. Vamos a tomarlo, venga, muchas gracias. De nada a ustedes, chicos, muy amables. Seguimos recorriendo otros de los muchos corros que hay aquí en Bolaño. Esto se llama los corros, ¿verdad? Sí, 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 esto es un corro. ¿Cómo lo estáis haciendo? Fenomenal, un poquito de frío, pero bien, lo estamos pasando bien. Y con el braserito está todo muy bien preparado, ¿eh? Sí, 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 nos estaban esperando. Y luego además que tenemos unas vistas privilegiadas, justo enfrente del santuario. Sí. Aquí vais a ver a la Virgen, vamos, de maravilla. Claro, la procesión ahora. Aquí lo controlamos todo. ¿Desde qué día lleváis por aquí? Nosotros acabamos de llegar ahora mismo de Ciudad Real. ¿Ustedes no son de Bolaño? No, no, estamos invitados aquí. Imagino que todos los años venís a la romería. Sí, estamos invitados por Ana y Javi. ¿Qué tiene esta romería que es una de las más importantes? No solo de la provincia de Ciudad Real, sino de toda Castilla-La Mancha. Pues su Virgen, desde luego, eso es lo principal. Y luego porque los Bolaños somos muy marchosos. Lleváis aquí todo el fin de semana, ¿verdad? Yo llevo aquí desde el viernes. ¿El viernes? Sin parar. No, bueno, desde el viernes celebrando la romería y desde el lunes cogiendo el sitio. Claro, porque lo hemos dicho antes. ¿Desde el viernes por qué? A ver. Porque nosotros ya empezamos el viernes, aquí ya el viernes ya por la tarde nos venimos y ya cenamos aquí y estamos hasta mañana por la noche. Lo único que hacéis es dormir, que os vayáis a casa. O tampoco. Sí, no, a dormir nos vamos a casa, a dormir nos vamos a casa. Tarde, pero nos vamos a casa. Y igual que hemos empezado con la entelación, imagino que no terminaremos hoy, ¿no? Seguramente aprovecharemos el puente, ¿o no? A ver, aquí mañana en Bolaños es fiesta local, con lo cual todos los años se celebra hasta el lunes. Y este año nos han dado un día más. El martes, pues tendremos que venir el martes. Y muchísima gente es la que hay, ¿verdad? Sí, creíamos que no íbamos a llegar a aparcar porque estaba todo lleno de coches, pero luego bien, muy bien. Pues lo hemos preparado muy bien, ya hemos tenido los que habéis comido hoy. Nosotros lo hemos comido en Ciudad Real, ellos nos habían invitado. Cordero. Cordero frito, con ajos. Y ahora después el postre, que vaya a postre, dos tartas que habéis hecho. Con termomis. Con termomis. Ha hecho, Ana, la de tiramisú, la tarta de tiramisú y otra tarta que han encargado, ¿no? Pero esa es comprada. Sí, encargada. Esta es comprada. Y la otra, esta, ¿qué es? Esa es un tiramisú. Un tiramisú. Hecho en termomis, por supuesto. De manera también es la devoción que le tenemos a la patrona, a la Virgen del Monte, ¿verdad? Muchísima. Además que es una Virgen muy milagrosa. Muy milagrosa, ¿verdad, Alonso? Sí. ¿Cuándo queremos a la Virgen? ¿Te gusta la Virgen del Monte? Sí. ¿Y la romería? Sí. Lo está pasando muy bien, ¿verdad? Sí. Me encanta. ¿Qué es lo que has hecho? Oye, a ver. Jugar con Pablo. Jugar con mis juguetes. Está divertido muchísimo, ¿verdad? Sí. ¿A la procesión? ¿A la Virgen del Monte? También. También. ¿Sabes? También me he comprado a Rocky. También me he comprado a Rocky. Y también me voy a ir a la feria. Y ahora se va a ir a la feria. Pero ahora después también vamos a ver la procesión. ¿Y qué le vas a cantar a la Virgen? Virgen del Monte. ¿Le vas a cantar el himno? A ver. ¿Por qué no nos cantas el himno? Venga, cántaselo. Venga. Virgen del monte, tú que eres reina, reina del mundo, madre de Dios. Como patrona de estos tus hijos, desde tu trono, condúcenos. Condúcenos como patrona de estos tus hijos, desde tu trono, condúcenos. Es más largo, pero ya no. Muy bien. La del monte, madre, ya morí con sueño. Ser nuestro amparo y diría, reina lecos, bolañecos. Muy bien. ¿Y ahora qué se dice? ¿Y ahora cómo se dice? Viva la Virgen del Monte. ¡Viva! Hoy es un día muy especial, un día muy emotivo. Yo creo que el día más importante de bolaño que la traba, el día que celebramos la Romería de la Virgen. Hombre, sin duda, sin duda. Es importantísimo y, bueno, ya está viendo cómo está el pueblo y los que no son del pueblo. Vienen de cualquier punto de España. Más o menos, ¿cuánta gente puede haber hoy aquí en la Romería? Pues aquí perfectamente puede haber unas 12.000 personas, fácil, más, incluso. Y porque está el día como está, si no, vamos, esto sería, esto es tremendo. Además, ya veis el montón de sitio que hay, como lo cogen, o sea que está todo tremendo. Está fenomenal. Ahora están preparando a la Virgen también ya para bajarla, para decirle rosario y, posteriormente, la procesión. Luego la rifa del Estadar. ¿Cómo es esa rifa del Estadar? Buah, eso es tremendo, tenéis que grabarlo porque de verdad es emocionante. O sea, es un acto muy emotivo, es un acto donde participa mucha gente y donde, bueno, pues el mejor postor es el que se lleva la medalla. Además, esta mañana hemos tenido una función religiosa preciosa. Sí, no, no, sin duda. Si habéis estado habréis visto que la función religiosa es muy bonita y la gente la vive con mucho fervor y, bueno, ya veis el ambiente que hay y a pesar del tiempo que tenemos, que no es muy bueno. Aquí el tiempo no importa, ¿no? Como veis, no. Como veis, no. Salvo que en el momento de la procesión llueva, la imagen saldrá en su procesión y veréis que lo rodea pues todo el pueblo. Bueno, vamos a hablar también con las señoras, ¿no? Por aquí, que hemos visto que estabais hace un momentito brindando por la Virgen y por los grañegos también. ¿Cómo está dando este día? Pues con mucho frío, porque hace frío, pero bueno, muy a gusto, muy bien por estar con nuestra Virgen, claro está. ¿Estáis aquí en familia, con amigos? Estamos con amigos, sí, porque claro, la familia se expande por todos los sitios y cada uno va con los suyos, pero aquí estamos entre amigos. Imagino que también habéis madrugado. Hoy, este año menos, porque por el tiempo nos ha hecho de venir un poco más tarde, pero si no, sí madrugamos. ¿Has estado en la función? Sí, no, pero en la primera, en la función no. ¿En misa? En misa, porque en la función eso se pone repleto. Lo estamos pasando divinamente. Estupendamente. Vamos, ya ves que con el día que hace estamos aquí, las acurrucas, pero aquí, faltaría más. ¿Ustedes son todas de Bolaños? Todas de Bolaños. Y para vosotros este día, pues, un día, bueno, indescriptible, ¿verdad? Un día muy importante, quiero decir, un día para estar con los amigos, con la familia, para ir de corro en corro, para, ahora nos vamos a dedicar a darnos una vuelta a ver quién nos invita a algo, que eso es lo típico de aquí, sí o no, chicas. Sí, sí, sí. Así que, genial. Pero no hay que olvidar al Cristo, ¿eh? Que también tenemos Cristo. Por supuesto. Pero bueno, hoy es el día de la Virgen, la patrón. La Virgen, y hoy hay que disfrutar la Virgen. Bueno, pues que nos juntamos los romeros, con los amigos y algunos familiares, nos venimos a la Virgen, primero a verla, y después ya a estar con los amigos charlando, ahora a ver la procesión. Hemos visto al llegar aquí al santuario que había gente que venía incluso andando. Claro, pero que además hay muchas ales a las afueras y han hecho ahora una vía verde y desde allí se desplazan a, y desde Bolaños también. ¿Cuántos kilómetros distan desde el santuario hasta Bolaños? Cuatro. Cuatro. De todas maneras, ahora tenéis que pasar a ver el Museo de la Virgen, quiero decir, donde están todos los esbotos, y hay que ver las ovejitas, que una de las cosas que a mí más me gusta, y que ya no, bueno, ¿la lleva o no la lleva ahora? No, no la lleva, las dos ovejitas, ya no se la ponen. ¿Qué representa al pastor? Al pastor, es que nuestra Virgen es una Virgen de sombrero y de ovejitas. ¿Pastora? ¿Una pastora? ¿Una pastora? Una pastora. Es decir, no hay muchas vírgenes con sombrero, que en vez de llevar la corona lleve el sombrero. Esta romería, esta romería, esta romería que no es de un día, es de cuatro. Aquí nos venimos el viernes, estamos hasta el martes, todo lo que he preparado aquí. La Virgen es muy grande y nosotros agrandamos la fiesta. La Virgen se lo merece todo. La Virgen se lo merece todo, es verdad. Nuestra Virgen del Monte, todo. No sé qué Virgen, pero está allí, verás que está en la procesión, el montón de billetes que le cuelgan, en cintas, va a cubiertas de dinero. Es típico de aquí. Y hubo cura que hicieron quitarlo, pero aquí fue imposible quitar eso. Es de toda la vida, la gente tiene mucha devoción, le pone su dinero en el manto y recoge todos los años unos 60.000 euros. ¿Tanto recauda la Virgen? Mucho. Depende, cuando estuvimos en crisis, un poco menos, quizás 60, pero por ahí, ahora ya van otra vez. Pero es que hay que mantener todo esto, no nos olvidemos que tenemos a un santero que está todo el año con la Virgen. ¿Tiene ese santero? Pues, si te digo la verdad... Emiliano. Emiliano, eso es. Y que después hay que acondicionar todo esto, tenerlo listo, mantener la iglesia, se lleva dinero. Una cosa que me ha encantado y me ha impresionado ha sido la de clavela y flores que tiene la Virgen en todo el santuario. Porque además es costumbre que sean flores blancas. Es decir, se nos pide, son donativos, todos los del pueblo y los que no son del pueblo llevan sus flores. Y los jardineros y los encargados se encargan de ponerlo cada año, y el que quiera colaborar se encargan cada año de dejarlo, cada año diferente. Son donaciones de la gente. Que no se compra, es decir, que prácticamente no compra la remandaca si no compra flores. No. Ningunas. Ningunas. Todas son, pues la gente, una le lleva un ramo, otra lleva cuatro. Cada una lo que puede. Lo que puede. Sí, 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 muchísimo gusto. Sí que es verdad. Y luego, pues como ha dicho Jesús, cuando le vean los billetes, que eso no lo lleva nadie. Pero bueno, aquí es costumbre. Es una tradición de toda la vida, de toda la vida. Entonces, pues bueno, cada uno le ofrece 500, 1000 euros, 100, yo qué sé, ahora lo verán. Ha cambiado mucho la romería, de cuando erais más pequeñas, ahora. Sí, porque entonces veníamos con carros y mulas. Sí, un día. Y era un día. Era el domingo, por la mañana y por la tarde. En cambio, ahora, el viernes ya estamos aquí, el sábado todo el día, el domingo todo el día, el lunes todo el día. Y este tipo de martes también. Es como es local, aquí es fiesta local el lunes, después de la Virgen. Y como el martes es fiesta, pues aquí estaremos. Siempre la Virgen se ha celebrado y se celebra el último domingo del mes de abril. El mes de abril, efectivamente. Siempre, siempre, de toda la vida. Y la verdad es que estamos muy a gusto, estamos con nuestra Virgen. Y bueno, yo creo que hoy, este año, hay menos gente. Otros años... El tiempo también es posible, es posible. Pero, ya ve, cómo está todo. Todo está muy bien. Bueno, muchísimas gracias. ¡Viva la Virgen del Monte! ¡Viva! La costumbre es que, bueno, pues os estamos ofreciendo que comáis cualquier cosa en las que tenemos, porque la costumbre es eso, acercarnos a los corros, a ver a la gente, a la familia, a los amigos, y te van invitando en cada corro, pues a tomarte una cerveza, un refresco, sacar unas tapas, sacar un dulce, un café, depende de la hora, y eso es lo que habitualmente se suele hacer aquí en la Virgen. Además, yo creo que es una de las mejores cosas de hermandad, que nos une mucho a los bolañegos, el hecho de poder estar así. Aquí, donde vayas aquí, donde vayas, te van a ofrecer lo que tengas, lo que tengas, te van a ofrecer. A lo mejor cualquier día, no te invitan a una cerveza, pero hoy, donde vayas, te van a ofrecer lo que tengas, donde vayas. Y estos son... Esto los hago yo en la paredería, donde yo he estado, esa es mi loja, quiero darle manos a costa, que están buenísimas. ¿Y ves de propaganda a mi empresa? Está haciendo propaganda a su empresa, bueno, ya no es su empresa, ya se ha jubilado, pero estos son los dulces, y los tenéis, sí, y los tenéis que probar. Naturales 100%. Naturales 100%, sí. Además, hay productos que se los vende mi empresa, Frater Alimentos, quiero decir que venden productos para pastelería y panadería, y entre otras cosas le hemos vendido. Las empresas de Bolaños se benefician todas también de esta romería, de la Virgen. Por supuesto, si esto es una hermandad, no es otra cosa. Hoy celebramos una hermandad, entre todos los bolañegos. Y los que no seáis de Bolaños también. Bien, es decir, aquí somos generosos y estamos... Y acogedores 100%. Y acogedores 100%, por supuesto. Hoy puede venir aquí todo el mundo que quiera, seguro no nos ha faltado nada, aunque no nos conozcáis. No, vamos a ver, que hace un rato, antes de la comida, ha venido una chica y ha dicho, oye, ¿tenéis pimentón? Ah, pues sí, tenemos pimentón. Y otra ha preguntado, pues quién es, pues nadie sabíamos quién era, ni de dónde venía, ni de qué corro era. Ha llegado, ha pedido, le hemos dado, se ha ido y adiós y muchas gracias. Por cierto, vaya granizada está cayendo ahora mismo. Vaya, si es verdad, fíjate cómo está. Y el sol, el sol espléndido y granizo, pero bueno. Suele decir que cuando llega la hora de la procesión, los cielos se abren para dejar paso a la reina de Bolaños. Sí, menos que algún año que otro que ha llovido y hemos tenido que suspenderla, pero bueno. Bueno, si la lluvia viene, es buena para la agricultura, ya está. Esto no. Pero la lluvia, bienvenida sea, que estamos en sequía. Pero para que ven ustedes, con granizo, con lluvia, con todos los bolañegos, están aquí arropando a su Virgen. Exactamente. Aquí estamos, con muchísimo gusto, es verdad. Muchas gracias. A vosotros. Y ahora a comer. Vamos a probarlo también. Nos vamos a poner, vamos, morados, porque todos los corros nos ofrecen de todo y nos da cosa. Es decir que no. ¿Chocolate o de nata? ¿De qué está más bueno? Está de lo todo. Está buenísimo todo y todo. Y si no, de nata. Venga, de chocolate. Pues ya está, de chocolate. Me han dado a probar este bizcocho y estaba riquísimo. Fíjense ustedes ya lo que queda, lo hemos sacado hace un momento. Y es que lo has hecho tú y eso que fíjate cómo tienes el codo. Eso porque iba a tener bien el codo. Así tengo bien el codo, ya verás. Pero qué ingredientes, es que es muy fácil. Tres huevos. Si lo de los ingredientes es lo de menos. Lo importante, lo bueno que estaba y cómo tenías el codo. Pues nada, yo no tengo nada que decir, que yo me creo que es normal y que todo el mundo lo sabe hacer. Pero oye, si el mío está más especial, yo no lo sabía. Pues está buenísimo. Es que llega la romería y tenemos que sacar, vamos, las mejores galas también, ¿no? A ver, también. La verdad que sí. Pues ya sabes. Puede ser de yogur y ya está. De yogur y de limón. Y ya está, y no tiene más. ¿Cómo está dando el día? Muy bien. Uy, muy bien. Según se mire. Según se mire de bien, porque vamos, esto es una pena, ¿eh? El tiempo. Bueno, el tiempo. El tiempo, lo demás bien. Nosotros muy bien. Pero a vosotros da igual tiempo. Nosotros nos da igual, porque venimos de todas formas, así que nos da igual. Nos parece bien el tiempo. Todo el día estamos aquí. Todo el día y mañana también. Y mañana comiendo, bebiendo, de todo. De todo. Así que aquí estamos. Y ofreciendo lo mejor de los lañegos a todo el mundo. Claro, a todo el mundo que venga por aquí. Le ofrecemos lo que tenemos. Porque son muchos los devotos que vienen de diferentes rincones de nuestra provincia, que vienen a venerar a nuestra Virgen. A ver, a nuestra Virgen del Monte, que es que tenemos muchísima fe en ella, y estamos aquí siempre, aunque haga mal tiempo, aunque haga buen tiempo, nosotros siempre aquí. Una vez nos pilla con mucha calor, otra vez con mucho frío, en fin. Pero aquí estamos. Lo importante es que vosotros ofrecéis a vuestra Virgen este día, y ofrecéis lo mejor de vosotros a todo el mundo que viene. A todo el mundo que viene. Le ofrecemos lo mejor que tenemos, y procuramos que lo pasen bien cuando vienen, por lo menos con nosotros y con quien vengan, y así lo hacemos. Y la coronáis con lo más importante, con el amor que le tenéis hacia ella. Desde luego, desde luego que sí. Y ya está, y no sé qué más. Nos comentaban que una Virgen es una Virgen muy milagrosa. Muy milagrosa. La gente tiene mucho fe en la Virgen del Monte. Ya no sé yo. Y luego imagino que también venís cualquier época del año a verla. Bueno, venimos mucho. Ya en cuanto está aquí en la iglesia, nosotros ya venimos mucho, pero mucho. Así todos los domingos venimos a verla. Al mismo tiempo nos damos un paseíto por aquí y estamos bien. Hemos empezado con dos matrimonios y fíjense la cantidad de gente que hay aquí. Sí, llámame de tú que me estás haciendo mayor, hombre. Pues aquí venimos dos familias, la de Ignacio y la mía. En teoría veníamos cuatro, pero que aquí es que no salen hijos por todos los lados. Los primos, nietos, la familia de Barcelona, es que aquí viene, de Tarragona, es que aquí venimos todos. Eso es porque, vamos, tratáis muy bien a la gente. Hombre, tienes que ver que en Bolaño de la Romería tiene fama de ser de puertas abiertas. Si tienes quien te las abra, claro. Si no, te tienes que ir a la chiquita a comerte un bocadillo. Yo creo que no hace falta, ¿eh? No, la verdad es que aquí, en cuanto tengas cualquier neso de unión con cualquiera del pueblo, puedes ir de corro en corro. Igual que aquí nos gusta que vengan... De hecho, tenéis que firmarnos que tenemos libros de visitas. Ah, tenemos libros de visitas. Hombre, esto aquí, esto es un cinco de estrellas, por favor. Con categoría, lo hacemos con clase. Hombre, tienes que tener siempre algo para diferenciarte de los demás. Porque botellines ponen en todos los lados. Vosotros, por ejemplo, ¿qué tenéis aquí en especial? ¿Vanéis que ir en especial tenemos? Tenemos la gente. ¿Qué es lo más importante de tener en un corro? Gente. Gente, amigos, familiares. De todas las edades, ¿eh? Sí, aquí hay gente desde los pequeños hasta los mayores, que son... Te pueden dar mucho, ¿eh? Son 11 meses, pero se les nota, ¿eh? Mira el libro de visitas que lo tenemos ahí, que no es broma, ¿eh? Ya hemos rellenado prácticamente medio libro de firmas, ¿eh? Eso es que ha aprendido mucha gente. Sí, porque a partir de las 300 firmas nos subvencionan. No todo, pero algo aparte. Y qué alegría hay, cantando, bailando... La gente joven es la que hace la guerra, y aquí los tenéis, grabar lo que merece la pena. Una caja con su guitarra, con todo. La verdad que está muy bien preparado. Aquí ven el ambiente festivo que hay en este corro y en toda la romería de Bolaño, ¿verdad? Claro que sí, hombre, es que la romería hay que vivirla mucho. Y vosotros a tope. Nosotros a tope, viviéndola con todos. Ya ve el ambiente. Y vaya voces, después de tanto día de fiesta, la verdad que de momento en la garganta ni se resiente ni nada. Pero es que Javi vale mucho, tú mírale como canta. Él, pa' famoso va. ¿Y ahora qué vais a hacer? ¿A después? ¿Vais a ver la procesión? Después a ver la procesión, a ver si el tiempo no lo respeta y podemos ir a verla. ¿Y esta noche? A seguir así. Aquí la fiesta todavía dura hasta el martes. ¿Y no os cansáis? Por la Virgen del Monte, no. Todo por ella, ¿no? Todo por ella. ¿Contaminada? Porque la droga que vuelve mi cabeza loca. Después me quedo dormido y en una cama más dura que una roca. Soñando como ya ha sido, soñando si aún me toca. Mejor no nos vamos a pasar, ¿eh? No, aquí lo que reina es lo bien que nos lo pasamos y lo bien que acogemos a la gente. Yo mismo soy estudiante, me he traído dos amigos, vinieron conmigo el año pasado y este año no han dudado en repetir. ¿De dónde son tus amigos? ¿Eh? ¿De dónde son tus amigos? Ellos vienen de Andalucía, uno de Jaén y otro de Córdoba. Mira que allí tienen, por ejemplo, hoy la Virgen de la Cabeza y han preferido venir a la Virgen del Monte. Y ya van dos años, y van dos años seguidos. Pero aquí está todo el mundo invitado, que nos vamos a acoger bien. Aquí hay muy buen ambiente y es lo que reina aquí. Que todo va muy bien y acogemos a la gente y el buen ambiente y la buena bondad nos falta. Sin duda la mejor no vería la provincia, con diferencia de la segunda, ¿verdad? Aquí, mira, la pista está, que hay muchísima gente y sigue llegando gente, llegando gente. O sea que, sin duda, la mejor de la provincia. Mañana no trabajaremos, ¿no? No, 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 ya está el martes, ahora necesitamos un par de diillas para recuperar un poquito. Os vais a recuperar también, igual, ¿no? De la misma manera, ¿no? Mañana estáis invitados a comer, que vamos a hacer gachas manchegas. ¿Y qué habéis hecho hoy? Hoy hemos hecho una paella muy rica. Y ayer hicimos una caldereta, lo típico de por aquí. Son las comidas típicas. Gachas manchegas, calderetas, son las comidas típicas de aquí. ¿Sois muy cocinillas vosotros? Sí, bueno, la gente mayor es la que se encarga, claro. Es la apuesta seguro, que cocinen ellos, porque a nosotros nos puede salir un poquito efectuoso. Pero bien, sí, las comidas, la verdad, las lumbrecitas salen muy ricas. Aquí no importa el tiempo, ¿no? No, no, no. Aquí hemos llegado a ver hasta de nevar y hemos seguido aquí. Y a la gente aguanta, por eso lo montamos, para que aguanten las lonas y todo, porque aquí no se menea nadie. ¿Tú has venido a montar? Sí, sí, este lo montamos. Sí, sí, sí. Hay que ayudar también. Y vamos, a los vecinos también, y si cualquier cosa falta, puedes ir a cualquier sitio que te la van a dar y con toda la amabilidad del mundo. Porque esto es una fiesta del hermanamiento, ¿verdad? Así es, así es. Aquí vienes y cada año que vienes conoces a más gente y te lo pasas mejor. Ya te digo, la gente que ha venido siempre repite. ¿Por algo será? Por algo será, algo de buen tiempo. ¿Y tus amigos que han venido de Jaén? Pues mire, de Jaén esa... ¿Dónde estás? ¡Paco! ¡Ven! Él viene de los villanes de Jaén. Yo soy de Jaén. Soy amigo de Pepe, que me ha invitado a la romería. Mi segundo año en la romería ya. Cuando has repetido, por algo será. Por algo será, porque me ha tratado muy bien aquí, muy buen ambiente. Y esto es como está... no conoce a nadie, pero vamos. Pero como se lo conocía toda la vida, ¿verdad? Sí, sí. Te tratan como si fuera de su familia a todo el mundo. Y muy bien, la verdad es que muy bien todo. Como ha dicho Paco antes, este ya es un hijo más. Y más gente, que no sean de Bolaño. Él es de Córdoba. Bueno, mira, por ejemplo, yo vienen de Calafé. ¿Vosotras a dónde venís? De Calafé, Tarragona. ¿En Tarragona? Sí. ¿Y por qué venís a Bolaño este día? Bueno, aparte de porque tenemos familia, porque siempre nos han dicho que son las mejores fiestas. Y hemos venido aquí con la familia y efectivamente es genial. Pues lo mismo, por la familia y es súper divertido. No me lo esperaba así para nada. ¿La primera vez que venimos? Sí, sí, la primera vez. ¿Es el limón? Está claro, no va a ser la última. Aquí en la Virgen del Monte, la primera vez se invita. Luego ya se apunta a uno voluntaria. Esto es una obligación. Esto es como una secta, pero a lo bueno. ¿Di que sí? Sí. ¿Qué es lo que más te está gustando, la robería? Bueno, la gente. Aquí son todos muy simpáticos, muy amables. Se acogen enseguida. Sí, el ambiente es genial aquí. Sí, sí. Me va a hacer llorar. Se emociona y todo. Pues la verdad que sí, porque son muchos años sembrando y esta es la mejor recompensa, recoger todo esto. Que la gente joven comparta chozo con gente ya más madurita y que le dé igual es muy importante. Y se valora mucho aquí. Todo el mundo es igual. Desde el pequeño hasta el grande, somos todos uno. Estos son los que tienen que seguir la fiesta, por favor. Háblanos de la romería, de la Virgen. Pues este es mi, si yo no me equivoco, quinto año y a mí me gusta mucho la romería. Porque estamos con la familia de amigos y lo que más me gustan son los cochecitos. Incluso una parte también de atracciones para los pequeños. Una miniseria también tenemos. La verdad que sí es muy importante porque tú imagínate todo el día con los pequeños sin quitártelos de encima. Hay que darle un desahogo. Hay que siempre tener un plan B para que ellos se lo pasen bien y nosotros también. Hay espacio para todo el mundo. En la romería hay espacio para todos. Puede venir cualquiera que lo vamos a coger bien y que se va a sentir a gusto. Se va a sentir como en casa. No hemos hablado de la Virgen. ¿Habéis visto a la Virgen? Sí, la hemos ido a ver esta mañana y es súper bonita. Después iremos a ver la procesión. Ahora esta tarde se celebrará la rifa y la procesión, que son muy bonitas e iremos a verla. ¿Vaya a participar también vosotros en la rifa o no? Bueno, lo intentaremos hasta donde nos llegue el presupuesto. Más no podemos hacer, pero lo intentaremos, lo intentaremos. La rifa en el Estadal de la Virgen, por lo visto, se apuesta a lo grande. La verdad que aquí damos muchas gracias a la Virgen porque gracias a ella que es la que nos protege y nos ayuda. Entonces le debemos muchas cosas. Hay gente que puede y debe hacerlo en agradecimiento a ella. Se hacen promesas de llevárselo y aunque valga una pasta, sin un año o otro se lo llevan. Y al final es un dinero que le viene muy bien porque todo esto que estáis viendo aquí no sale del aire. Entonces hay que colaborar entre todos para conseguir que nuestra Virgen sea cada vez más grande. ¡Viva la Virgen del Monte! ¡Ole! ¡Y sus niños! ¡Ole! Y Bolaños. Gracias. Bolaños, por supuesto. Muchas gracias, chicos. ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! Y esta chica tan guapa, Elena, viene todos los años desde Cáceres para vivir la romería de la Virgen del Monte de Bolaños. Claro. Si no me equivoco. Sí, sí, eso es. Porque tengo aquí amigos y ya pues como una más. Como una más desde hace tres años. Así que me lo paso genial y para aquí me vengo la romería entera. Esta romería es que es especial. Sí, a ver, yo también es verdad que en Cáceres no suele haber romerías y en los pueblos que hay por allí, que a lo mejor haya ido alguna, no son para nada parecidas. Entonces, esta lo pasa muy bien. Se pasa muy bien. Una romería muy participativa y además son muy acogedores los bolañegos. Sí, sí, eso es. Porque vienes sin conocer a nadie y te vas conociendo medio pueblo. Y no tienes problema para que vayas a un sitio y te inviten a algo y estés sin problema. O sea que son súper abiertos. ¿Cuándo te vas para tu tierra? Me voy mañana. Mañana. Porque según me están comentando, la romería la van a alargar hasta el martes. Sí, sí, pero ya trabajo, ya me tengo que ir. Con mucha rabia, ¿verdad? Con mucha rabia, pero bueno, se ha disfrutado el fin de semana. Ha estado mal, ¿no? ¿Desde cuándo? ¿Desde el viernes? Desde el viernes, desde el viernes. No se ha dado nada mal. Ya quizás está agotada y todo, ¿no? No, 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 no. ¿Tú aguantarías, verdad? Un poquillo más. Todavía mañana lo que pasa es que porque trabajo, si no me quedaba. Si no me quedaba. Pero no, ya mañana tengo que ir. Vamos a invitar a toda la gente que nos esté viendo, nos están viendo desde toda la provincia, Ciudad Real, para que el año que viene no se pidan esta romería. ¿Qué motivo le damos? Hombre, por supuesto. Tienen que venir por lo menos a probarla. Porque si luego no les gusta, es que no vuelvan. Pero a probarla una vez en la vida tienen que venir. Estoy seguro que si vienen, repiten año siguiente. Por supuesto, mírame a mí tres años. O sea que sí. Ya te digo que si vienen, repiten. Repiten. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Granizada. Vaya, 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 vaya. Ya han quedado dos tres hoy ya. Hoy está haciendo de todo. Frío mucho y granizada que hay dos, otra vez ha caído. Mira. Está al tiempo loco, de verdad, ¿eh? Pero vosotros también lo estáis pasando divinamente. Nosotros aquí no... Nosotros haga lo que haga el tiempo, aquí estamos, aquí todos los años. Porque esta romería, de verdad, es que es única en el mundo entero. Por lo menos nosotros la tenemos por la más grande que hay, yo creo que sí, ¿eh? Y aquí, pues, el jueves estamos aquí ya hasta el martes, pues a la noche vayamos ya. Haga lo que haga y mira cómo está el tiempo. Mira, mira, mira ustedes la granizada. Mira, 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 mira. Qué granizos están cayendo en esta romería de la Virgen. Y aquí estamos, vamos, que no se inmuta a nadie. Estamos bajo un plástico, al menos nos refugia del agua y de los granizos, pero encima estamos tan contentos. Exactamente. Aquí, ya le hacemos la merienda ahora, le damos las horas, le damos mañana, esta noche, mañana otra vez, hasta el martes por la noche. Y de aquí le presenta a mi señora, que también le gusta mucho. He encantado. Pues, celebrando la romería de nuestra Virgen. Celebrando la romería de nuestra Virgen, que es lo más grande que tenemos en el pueblo, la Virgen del Monte. Y aquí estamos todos los años, llueva, truene, hacemos lo que haga. Aquí estamos. Y esperando ya a que salga la Virgen en procesión. A que salga la Virgen en procesión y la que tengamos de emociones a ir a ver la procesión con ella. Qué Virgen más bonita tenemos en Bolaño. Guapísima, es la más guapa que hay en toda la provincia de Ciudad Río. La Virgen del Monte, la más guapa. Y lo que la queremos. Y la que la queremos. Muchísimo. Aquí ya puede hacer lo que haga, aquí estamos todos, todo el pueblo aquí con ella. ¿Cuántos años ya viniendo a esta romería? Pues nosotros llevamos viniendo, pues quizás 30 años. Porque además de nosotros venir, comer ahora de chozo, hemos estado de caseros ahí arriba en una casa que hay 20 años. Porque también hay que recordar que hay muchas casas en lo que es todo el monte. Sí, muchos chalés. Muchos chalés han hecho nuevos y hay muchísima gente. Ahora también será el momento más especial en una horita, que será cuando salga la Virgen en procesión. Sí, que la deja que salga, porque mira cómo está el tiempo para que salga la Virgen en procesión. Está mal. En ese momento aflora mucho sentimiento y muchas emociones. Sí, y mucha pena si no sale la procesión. Mucha pena. Seguramente ya están preparando a la Virgen en sus... van andas, ¿verdad? Sí, van alzando de ella en las andas, sí. Y luego cuando termina procesión, de nuevo volveremos aquí a nuestro chozo y aquí a terminar la fiesta. Hasta que el cuerpo aguante. Hasta que el cuerpo aguante. Ahora ya cuando nos vamos esta noche al pueblo y mañana otra vez regresamos. Y aquí hasta el martes, que el martes ya recogemos y ya nos vamos a casa. Nada más que vamos al pueblo a dormir. Aunque yo sé que mucha gente se queda incluso aquí durmiendo. Mucha, mucha. La gente joven toda. La gente joven no va al pueblo. Toda, no, la gente joven no. Se queda aquí toda. ¿Y cómo aguantarán tanto? Pues yo no lo sé. A la Virgen en yo no le da fuerza. Exactamente. Le da fuerza y puede mucho. Seguro que han sido... A ver si alguien más se anima. Venga, que nos hable de la romería. Queremos mostrarles a toda la provincia de Ciudad Real la importancia de esta romería y lo bien que lo pasáis para invitar a todo el mundo. ¿Qué tenemos que decir? Que esto está bonito. Y el que no lo haya visto, que venga a verlo, que esto es una maravilla. No podemos decir otra cosa. Una fiesta a lo grande. Una fiesta por todos los altos. El que no lo vea, que no tenga inconveniente de verlo porque es precioso. Muy bien acompañado. Muy bien acompañado, sobre todo. Miedo ninguno. Porque viene muchísima gente, lo mismo de aquí que de otros sitios, pero... ¡Fenomenal! Que ya está. La gente joven seguro que tiene mucho que deciros también, de esta romería. Pues, por ejemplo, para mí es la fiesta que más me gusta del año. Y me gusta mucho el ambiente que hay y la gente lo disfruta y mira, lloviendo y la gente sigue aquí. Y mañana seguirá. Y seguro que el martes, siendo fiesta, pues seguro que... Se va a prolongar la romería. Se va a prolongar, seguro, seguro. Porque antes solo venía la gente los sábados, ya por la tarde. Pero aquí unos años ya la gente viene el viernes a cenar, el sábado a comer, a cenar, domingo y el lunes, hasta por la tarde. Seguro que también tendrás muchos recuerdos de cuando eras más joven y disfrutabas también de esta romería. Con los amigos, dormir en un... Sí, mi marido, entonces era mi novio, en un camión, que ellos son camioneros, pues nos traíamos corchones y los amigos dormíamos ahí y así pasábamos la romería. Ahora ya no, ahora ya estás casada, los niños son pequeños, te vas a casa a dormir. Pero mucha, mucha, la gente joven se queda toda, toda se queda aquí a dormir, en cinas de campaña, en furgonetas, en... Así, en la romería es así. Esa romería, lo hemos dicho, es especial y única. Sí, la verdad que sí, mucha ilusión ir a los bolañegos, nos encanta. Y cada vez viene más gente de fuera y... Es lo que... Y sin olvidar que esta romería es en honor a la patrona de Bolaño. A la patrona, Nuestra Señora de la Virgen del Monte, en la cual hay mucha devoción aquí en el pueblo y los bolañegos, aquí somos fieles, que llueva, nieve, que haya granizo, aquí estamos. Porque la Virgen siempre está en los momentos, pues que... Algo... Siempre estamos pendientes de ella. Siempre te agarras a la Virgen. En los momentos más amargos. Sí, siempre te acuerdas de ella, aunque siempre te acuerdas porque es nuestra patrona y la queremos, pero cuando te pasa algo, pues siempre como que echas mano a ella. Y la Virgen que siempre, pues, nos ayuda y nos cubre bajo su manto. Ahí está, ahí está. Pues hoy estos días tenemos que estar aquí con ella, acompañándola. Acompañarla y hay que estar tres días, como si hay que estar cuatro, aquí estamos. Y hay que disfrutarla hasta el año que viene, aunque luego, siempre está aquí, cuando ya llega el buen tiempo, siempre la gente se viene a merendar, se viene a cenar. Pero, como tienen columbios para niños y cosas, pues la gente se viene mucho aquí. Aunque no sea la romería, cualquier domingo, cualquier sábado, hay mucha gente por aquí. ¿Siempre está la Virgen en lo que es la Iglesia Mayor o también está un tiempecito ahí está, en la Iglesia Pequenita, que fue donde desapareció? Pequenita, claro. Desde enero, ¿no es? Desde enero hasta hace dos domingos que estaban abajo, en la pequeña. Y ya luego la cambiaron a la de arriba, cuando ya se acerca la romería, aquí hasta que ya llega la Feria del Cristo, que es en septiembre, en Bolaños, y ya la trasladan allí. Al pueblo. Y luego ya en el pueblo, en la fiesta, hace también su procesión y de nuevo regresa, al finalizar la fiesta, de nuevo aquí a su santuario. Su santuario, sí. Su santuario, que es un lugar de peregrinaje donde, bueno, vienen muchísimos fieles y viene muchísima gente a pedirla a ella. Sí, mucha, y de hecho este viernes, creo que es este viernes, hay por la noche, con antorchas, van a hacer una peregrinación desde Bolaños hasta aquí, hasta el santuario, por la noche, por el paseo este que han hecho, y viene la gente, hay una devoción. Y la gente le gusta venir aquí y estar aquí. Veranizos, pero ahí ya está de nuevo el sol. El sol. Se nota que se va aproximando ya la procesión. La procesión, sí, es que es así, es que esta romería es así. Ha habido algunos años que ha hecho mucho calor, pero casi siempre llueve, casi siempre. Hace cinco años, el sábado por la noche, bueno, fue increíble, es que hasta nevó. Estábamos aquí en el chozo y nevó hace cinco años, cuando nevó, bueno, llovió muchísimo, bajaba en las calles, todo en pantana de agua. Y aquí estuvimos aguantando el chaparro. Así que... Pues muchísimas gracias. A vosotros. Bueno, pasarlo muy bien. Gracias. Bueno, venga, pues una cervecita. Sin alcohol, porque no podemos beber. Hay que trabajar. Y ahora nos van a parar estos jamones. Si es que para que vean... Pues no tenemos. Mira. Para que vean ustedes lo amable, lo cariñosa, lo simpática y lo acogedora que es la gente bolaño. Nos llevamos a la Virgen del Monte, de Romera. Y luego aquí también está, pues ya engalanada, pues para la procesión, o como suele estar habitualmente en el camarín de la Virgen. En la procesión sale bestia de pastora. Aquí está como está, que va a ser hoy, va a salir bestia de pastora. ¿Lo habéis visto en la yesa? ¿Lo hemos visto? Pues... Es muy guapa. No porque sea... Pero está ahí. Es muy guapa. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a probar. Y ahora sí, finalizamos este reportaje que le hemos ofrecido como tipo de la romería de la Virgen del Monte. La pasada semana, pues pudimos disfrutar de esa bonita procesión de la Virgen. Y ahora queremos que los jóvenes, pues nos digan, pues, ¿qué es lo que más le gusta a la romería? ¿Por qué disfrutan tanto en este día? Pues a mí me gusta porque, sobre todo, estoy con la familia y va a la Virgen del Monte. A mí me gusta porque estoy con mis amigos, nos montamos los coches, nos podemos comprar muchas cosas. A mí me gusta porque voy a los puestos y me compro un montón de cosas y porque la Virgen es muy guapa. ¡Viva su niño! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Monte! ¡Viva! Bueno, pues muchas gracias. ¿Y ahora qué vais a hacer después? Pues ir con los amigos y jugar. Amigos, no sin antes ver a la Virgen, ¿verdad? Claro, por supuesto, será primero. Y luego después, un poquito a la feria. Pues claro, a comprarnos cosas. Y para finalizar, ¿qué vamos a hacer? Estrenar. Sí. Y luego ya iremos a casa a dormir. Y mañana de nuevo regresamos. Sí, sí, sí. Sin parar. Bueno, pues muchas gracias. De nada. Muchas gracias, muy amable. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias a vosotros. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal. ¡Adiós! ¡Adiós!